Hola, muy buenas, buenas, oye, pero que de nuestra radio mundial de la vida eterna, que pasa ahí, alienígenamente hablando, hola, muy buenas, otro nuevo capítulo de Bioshock, vamos a echarle un poquito del rato, verá, suscríbete, no vaya a ser que te salga bigote, pero en el labio de abajo, cuidado, en el labio de abajo, tú verás, vamos para adelante. Ok, vale, pues nos vamos a quedar aquí, ahora hay que perseguir a este hombre, y... Tengo a ese capullo justo detrás, no quiero ni verlo caminar. Vale ¿Hay otro? Sí Vale Vale Vale, 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 vale Vale Mierda, lo has dejado escapar. Necesito un momento para pensar. Claro, no hay problema. Encuentra a un Big Daddy y registra su cuerpo. Te sugeriría que buscaras uno muerto. Vale Sistema de control del traje, vale Ah, también ¿Ves el sistema de control del traje? Claro, con gusto Cógelo Ese es el primer paso para convertirte en uno de esos asquerosos Big Daddies Hostia La única forma de cruzar esa puerta por la que se ha metido Fontaine es hacer que te la abra una pequeña Vale Y únicamente confiarán en ti si tienes el aspecto de uno de esos enormes brutos apestosos Qué morida E incluso suena si hueles igual que ellos ¿Me dejará el arma? Me gusta, me gusta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Venga Vale, aquí Coño, es que aquí Mierda, tío Vale, aquí estás tú Nah, me salgo Ok Vale, pues ¿Qué dices? ¿Dónde vamos? Nah, vamos por aquí Ah, vale, esto es la misma puerta Estamos en el mismo lado Vale Haciendo la noche Hostia ¿Te vas a denunciar a la policía? No lo estás consiguiendo ponerlo lo más difícil A ver, cabrón Joder, ¿en serio? Vamos Joder, eh ¿Qué te pasa, Mary? Este puto lugar es una mierda Este puto lugar es una mierda Qué bien lo he dicho, eh ¿Qué he pasado? ¿Qué no puedo pasar? Debería poder pasar, ¿no? A ver Coño, a ver, eh No tengo vida de nada, eh Hola ¿Qué no estás muriendo? ¿Por qué me llevas a mi pequeño? ¿Te daré caza, monstruo? ¿Tienes miedo de mí, monstruo? ¿Qué es el volante? ¿Qué es el volante? ¿Qué es el volante? Vale Vale Pues... Hay que esperar a que se vea Vale, con estos hay que esperar un poquito Joder, aquí hay de todo, tú Hola Uy, no me fío Joder, aquí también ya se ha hecho un festival ¿Esto qué? Hola, coño ¿En serio? ¿En serio? Bueno, vale Ok, esta no se abre Comprar objetos Venga No, no te químico Que joder, ya me va a dar Aquí no hay nada Cuatro Lo tuyo que está reventado Lo demás es tontería Aquí he estado Ok Y ya estoy muy loco Me cago en tu padre ¡Tu padre! Ok Ah, mira, mira Aquí esto es algo Bueno ¿No? Bueno Me hacía mejor Que aquí hay mucho más De estos Vale, vale, vale A ver, entonces ¡Oh! ¿Otro de estos? Vale Es un buen comienzo Ahora solamente tienes que conseguir el traje y la caja de voz de los otros laboratorios Y estarás hecho un perfecto bruto Date prisa Estás jugando una mano a mano, chico Te has metido demasiados plásticos para olerlo Vuelvete con la madranza o se irá todo al garete ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vale Vale Aquí hay más puertas Que Hostia puta Tú, a ver Colón de técnico de combate Me gusta Colón de técnico de combate Venga Caduce, a ver Casco blindado No, eso tengo Ojo de la fotógrafa no me interesa Campo gélido Campo gélido 2 Casco blindado Vale, pues campo gélido 2 Esto es así Mejora de salud Claramente Mejora de EV Claramente Bien ¿Tú qué? Bien Aquí lo del mapa Se nos va con el serio Aquí lo del mapa Fontaine ha muerto Malo para Fontaine Bueno para Suchon Te haces derrogar un tiempo Y avivarás el interés del señor Ryan Sin Tenenbaum Sin Fontaine Suchon es el único que lo sabe todo sobre las Little Sisters Como decía Muy bueno para Suchon Ok A ver Aquí pone Optimist Eugenics Eugenics Vale Entonces A ver Con calma Vale Habría que mirar el mapa Un momento Ah vale O sea Aquí Hostia Nos faltan un huevo de cosas Vale Vamos para adelante Da igual por un lado que por otro Aquí es donde conseguirán la caja de voz Para sonar como uno de esos Big Daddy Repugnantes criaturas Venga Que te voy a freír Vale Voz de Daddy Esa buena Tenemos Feromonas Vale Luego Me dio a matar Dadis Pero ahora mismo Vale Estoy en el mismo sitio Eh 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 ¿Dónde estás? Cabrón Sí Denúnciame Cabrón No lo ponga Venga Muerte tú solo ahí Normal Vale Vale A ver Que aquí hay que no me entero No me entero Vale No hay nada Esto es para las niñas Aquí no hay nada No hay nada No hay nada Por aquí Habríamos entrado ¿No? Un poco de laberinto y todo el tema ¿Eh? Entonces No 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 Sin hermano Vale Largamos He de admitir que Fontaine demostró tener vista cuando levantó el negocio de los plásmidos pero el tipo nunca entendió realmente de ventas Esconcer a esas niñas bajo la banda Acabo de verlos ¿Qué? Miramos alrededor Chicos ¿Crees que a unas no y gira desde 3 a 4 sirven de algo en este antro? Lo que ves no es más que el resto del vómito del pollo roto de raya ¿Crees que hay algo aquí digno de salvarse? Entonces te mereces ahogarte con el resto de esta historia Vamos Yer ¡Aaah! ¡Súma! ¡Estaba calificando! Madre ¡Aaah! 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 La he guardado bajo llave cerca de los laboratorios de los protectores con el código 1922 ¿Cómo? Aunque dudo que lleguemos a necesitarla Cuando Big Daddy está listo nadie se mete con Big Daddy Enfermo ¿A dónde crees que vas? Tienes que convertirte en un Big Daddy antes de poder atraer a las pequeñas. Oh, qué puta. Vale. A ver, está el patio de aquí, ¿eh? Hay otro. Botas. ¿Qué es esto? ¿Por qué están aquí estas botas? Deberían estar en escoltas blindadas failsafe. No importa, cógelas, cógelas. Están más que cogidas ya. No te jodas, tú también. Vale, hostia. Voy combo tocas ahí. Vale. No te jodas. No te jodas. Ven aquí. ¿Dónde coño estás? ¿Dónde piensas ir? ¿Tu vida? ¿Tu familia? Son un cuento de hadas, chico. Tan reales como cualquier cosa que hayas leído en el periódico. Pobre cabrón. Un monstruo sin madre, fruto de un experimento científico mal concebido. Una lástima que las cosas salieran así, chico. Tú y yo podríamos haber sido los amos de este lugar. Ahora no te queda más que una larga y fría nada. Cuando Ryan ocupa este lugar, aquí es donde consiguen sus movimientos hoy. Sus puentes. Consigue la necesidad de pagar. ¡Oh, mierda! ¡El daddy! ¡Mira! ¡Mira! ¡¿Qué puto de daddy?! ¡Mira! ¡Wow! ¡Uuuuuh! Ignora la mentira. Está en auge. Voy a parar, ¿no? Voy a parar, ¿no? Sobre todo a los bebés. Tienen cubiertos de muerte. Maldita sea. No debería tener que pagarlo. Ok. Aquí quedó el para abajo. Para arriba, ¿no? Un poquito de locura aquí. ¿Mores tú sola o qué? Eso sí. Tengo que arreglar. Vale. 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 La guerra es algo terrible. Los japoneses mataron a todos los hombres de mi ciudad, salvo a Suchon. Suchon tenía opio. Opio, muy bueno. Esta guerra también es terrible. Pero no para Suchon. No te lo esperabas, ¿eh? ¿A qué hija no? Los big daddies despiden un olor terrible, muy fuerte. Quizás se pueda hacer algo, aunque a las Little Sisters parece gustarles. Ahora tenemos que encontrar reclutas. Convertirse en que está ahí, no te recueltas atrás. Hostia, voy a pegar el llego. Hostia, voy a pegar el llego, tú. Once or what? Ah, guay. Me lo controlo. Me lo controlo. Los reclutas no serán problema. Ese es Ryan. Es un buen tipo. ¿Qué coño es esto? Voy a tener que mirar el mapa, ¿eh? Uh oh. Por la puta, me han dejado sin vida, casi. Por la puta, me han dejado sin vida, casi. ¿Sabes? Deberías agradecérmelo Yo te traje aquí, te mostré quién eres No te habían contado más que mentiras hasta que yo llegué Maldita sea, tenían que enviar las botas de los Big Dadys aquí No a la maldita biblioteca ¿A qué clase de idiotas está contratando Ryan últimamente? Estas chapuzas de mierda no pasaban con Fontaine No, 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 no Vale, yo creo que ya es No te vas antes, ¿eh? Joder puta A ver, este es el daddy que andaba yo con él, ¿no? Vale Pues te voy a freír Fantasma, que eres un fantasma, mira No, 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 no Bombas, no, bombitas Gracias No hay de qué Asquerosa No hay de qué Asquerosa Asquerosa Buah, tío, qué guapo esto Bueno, vamos a ver Guapísimo el tema Está aquí, mira Chulísimo, tío Muy guapo ahí Muy guapo, venga A ver el mapa, venga Estamos aquí Vale, entonces Efectivamente tengo que ir por aquí A ver, este es mi mamá ¿Qué es tu hijo de puta? Shhh, ¡Pistole! ¡Ah! 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 ¡Eh! 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 Mira a tu alrededor No hay nada más que salvar Raptor es un mazoleo Un maldito cementerio de feria Y la de Germana y tú No sois más que espectros Solo es cuestión de tiempo Que te des cuenta vale vale ojo amigo, le va a levantar este oh, muy rico cago en la hostia, es que no se donde estoy ah, bien jugado bien jugado fontein era un temible hijo de puta pero ryan es un tacaño hijo de puta, no se puede reutilizar el traje protector coge al hombre y le infectan a 100 los órganos directamente al traje si no el traje no funciona ryan dice que el big daddy es demasiado caro ryan puede irse a freír el párrafo vuelve cuando consigas dinero amigo este está a punto de arremestar 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 hostia no recuerda todos hacemos elecciones pero al final esto es que está bienvenido a esto guapo aquí encontrarás un traje genial ya solamente falta el casco se ha ah bienvenido al bar vivo as qué no qué 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 nos Joder Y mírate, coño A ver Joder Para dar que mirar Haber estado donde no, porque no El papo A ver el mapa Vale, a ver en esto ahí Habría que ir hasta ahí Tío, claro, eso es Vale Pero de momento vamos a ir al otro lado Y ahí tampoco hemos estado Así que venga, vamos atrás Me cago en la puta Le he dado al daddy Espera daddy, cabrón Ah, mierda No me le daba algo Le daba la vida, coño Muerte No, miro que no es bueno Vale Vale, a ver, un momento Bueno, mira Me voy a subir esta escalera No, me la voy a bajar A ver Si me la bajo ¿Qué es usted, caballero? Vale, si yo me la bajo Estoy ahí, ¿no? A ver Entonces es todo recto Y todo tieso Todo tieso, todo tieso Vale, aquí era donde no había entrado Aquí se ha ido a una hija de puta Así que debe de haber una Bueno, a ver Desvalijador 2 Estupendo A ver Da, da Da, co De barijador Ahí, dos Vale Muestra de feromonas Que ya tenía, ¿no? Aquí Cojones Sí, está en el flipo Me dan flipadas Flipadas Y punto Aquí, aquí Toma ruido Soma, soma Pimpollo Vale Estos virotes Son buenos Pero se gastan Ni que jodan ¿Qué dice el tío Daddy? Bueno, aquí Que Cambia mejor Las genéticas No me interesaba El tema Pero entonces Me ha venido ¿Para qué? Para casi nada Digamos No te Me ha venido ¿No? No te 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 Esto es lo de la... Entonces... Arriba. No iremos. ¿Eres tú? ¡No! Vale, vale, vale. El tema es... Tiene que haber algo que nos falte. Vamos a ver el mapa. Todo esto está hecho. Todo esto también. Estamos aquí. No pintamos nada. Así que hay que salir y tirar a la derecha. A ver, donde andamos. Esto es un poco... Arriba. Arriba. Hay que ir... Todo a la derecha. Para... Subir la escalera que me lleve ahí. Sobre el enemigo. Claro. Y, por favor. No, no... No. 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 el tozoron va a dejar de seguir a ti y ya me he vuelto a perder no... mandan los cánones de la movida su puta madre, a ver vale derecha vamos a ver esto efectivamente y derechas ¿qué te pasa Mary? parece que necesitas un buen estímulo no me siento muy bien, no estoy mal no te he puesto a un asiento no te he puesto a un asiento no te he puesto a un asiento tan solo necesitas frenar un poco con las recombinaciones antes de que... recuerda un splitter listo es un splitter feliz eso está vale vale entonces, a ver... es por aquí vale vale, vale, vale tiene una cien total bien Oh, mira Muy bien Experto en alarmas 2, vale A ver Eres tú, ¿no? Vale Máralos Mírate Todavía conseguiremos convertirte en un Big Daddy, creo Ya solamente nos falta una cosa El traje Dirígete a escoltas blindadas failsafe Vale 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 Well Así Estas son las películas... ¡Puedo, Clúbate! ¡No pretendía hacer daño a nadie! Vale, tío, venga. ¿Habrá otro, o no? ¡Puto daddy! ¡Puto daddy! ¡Puto daddy! ¿Qué haces? ¿Qué no hayas? Tres de ellas son tres de más. Un poco, cabrón, tengo a punto para ti. Es hora de una siente. ¡No me gusta! ¡No me gusta! Venga, cabronazo. ¡Pero de un nuevo chido! ¡Pero de otro! ¡Pero de otro! ¡Tres de ellas son tres! Coña! ¡Pero de un nuevo chido! ¿Por qué no te mueves! ¡Pero de otro chido! Te va a salvar, pero por... no sé por qué. No sé ni por qué te va a salvar. Hola. Me gusta. Me gustan los regalos. Vale. Vale, un momento. A ver el mapa, tío. A ver dónde cojones estoy. Voy. ¡Ah, mierda! Tío. 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 Ahora voy a matar Ile Paso, voy a quedar ahora mismo esto Entonces, a ver, a ver, a ver, el mapa, el mapa, el mapa, el mapa Mapita, ¿dónde estás? Ah, mira, pues, pa'lante, a ver, aquí Ya, coño Vale, hay más people aquí, ¿o qué? ¿Dónde estás? ¡Mmm! Me voy a darle a las aladadas, consumo de las aladadas, no, 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 no Vamos a ver A ver, no ¿Dónde estás, flipado? ¿Dónde estás? Mira, vamos a ver la ciudad, que es guapísimo, tío, qué guapo, mola, mola mucho el rollo, es que es guapísimo, venga, a ver, tenemos que ir al, al, donde nos han dicho, vale, se está controlado, hay que ir a, donde nos han dicho, escoltas blindadas, todo recto, todo recto, todo recto. Vale, para allá. Gracias, señor, gracias por salvarnos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Que quiero mi regalo! ¡Cabrona! ¿Qué te pasa, Frank? ¡Es la caída del Pelogy! Vale, nuevo técnico de inverter prolífico. Vale. A ver, ahorrador, no sé qué, suavejador, pelotón centrado. Vale. Vale, a ver. Rápaga Invernal 3. Mira, rayo eléctrico 3, tío. Esto sí. Infineración 3. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué haces, niña? ¿Tú aquí sola? ¿Qué es esto? 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 ¿Qué? ¿Qué es esto? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? Venga, 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 ahí estamos Vamos, golpea el conducto con la llave inglesa A ver Este, ¿no? Vale Qué guapo, tío, soy un puto Big Daddy, ¿eh? No iremos, lo prometo, pero no le toques un pelo de su cabecita Vamos, niña, ¿qué? ¿Abrimos? Perfectísimo Vale, pequeña Pues nos vamos a quedar aquí Muy bien Vamos a dejar aquí el vídeo Somos un puto Big Daddy, así que a partir de aquí vamos a pegar Una riquete tiros y una riquete hostias Que vamos a flipar Que te calles, niña Bueno, mira, voy a matar a la niña Y para que acabe el vídeo Adiós, nos vemos Venga, toma, 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 toma No seas tortuga, señor Los ángeles no esperan a las tortugas